Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro con más noticias de Maipú, las armas y Santo Domingo. Aquí comienza Maipú Informa TV. La Dirección de Bromatología a cargo de la médica veterinaria Sabrina Elizondo, realiza en forma mensual la desratización de las bocas de tormentas mediante la colocación de cebos. Los mismos son propiciados por el Ministerio de Salud para efectuar esta medida y también para que los vecinos que lo necesiten se acerquen a la oficina de bromatología donde les serán entregadas. El modo de administración es en bolsas individuales, lo que aluna el riesgo de las mascotas y personas que circulen por lugares cercanos. Se llevó a cabo la desratización de Maipú, donde se fueron colocados cebos raticidas en las bocas de tormenta. Las mismas se colocan en bolsitas individuales dentro de las bocas de tormenta, con lo cual los riesgos hacia las mascotas son mínimos. Los cebos los provee el Ministerio de Salud, en la cual nos llegan todos los meses, donde hacemos esta campaña de desratizar el pueblo. Y además todas las personas que necesiten cebos pueden pasar por la Dirección de Bromatología, donde les son entregadas las bolsas para que las lleven a sus casas. Esta campaña la realizamos todos los meses, donde se deposita no solamente en las alcantarillas, sino también en las bocas de tormenta y en el galpón del ferrocarril. ¡Suscríbete al canal! En Argentina se detectan más de 3.000 nuevos casos de cáncer de cuello de útero y mueren alrededor de 2.000 mujeres por año. Sin embargo, esta enfermedad se puede prevenir. Si sos mujer y tenés entre 25 y 64 años, visita al ginecólogo y hacete el test de Papa Nicolau, PAP, para poder detectar a tiempo el cáncer de cuello de útero, tratarlo y curarlo. Y si tu hija tiene 11 años, asegúrate de que reciba las 3 dosis de la vacuna contra el BPH, virus papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. El PAP y la vacuna contra el BPH son gratuitos en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de las mujeres de Argentina. Es un compromiso de todos por mañana. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social. Municipio de Maipú. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Brillante actuación de los alumnos de gimnasia masculina en el Torneo Nacional Federativo en Mendoza. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Categoría Mini, nivel D. Damián Pagliero, campeón por equipo y cuarto individual. Categoría Menores, nivel D. Ivo Caracas, décimo individual. Santiago Meas, octavo individual. Nicolás Caudanes, subcampeón argentino y campeón por equipo. Categorías Infantiles. Facundo Garfiel, décimo individual. Manuel Fontana, séptimo individual. Joaquín Lora, campeón por equipo. Joaquín Novillo, campeón por equipo y sexto individual. Octavio Descalchi, campeón argentino individual y por equipo. Categoría Cadetes. Santiago Aranciaga, séptimo individual. Gonzalo Acebal, campeón argentino. Categorías Juveniles. Tomás Albatierra, medalla de bronce. Adrián Caudanes, campeón argentino. El domingo 9 regresamos de la ciudad de Mendoza. Realmente una experiencia muy linda, muy feliz, orgulloso de la participación de los alumnos de la gimnasia deportiva masculina. Bueno, seguramente habrán visto muchos que los logros fueron muy importantes. No me canso de decir que más allá de que uno sabía que los chicos estaban preparados, que habíamos trabajado de gran forma todo el año, fue un nacional, diría, distinto. Fue un nacional de muchas sorpresas, porque hubo resultados que realmente sorprendieron en gran manera. Así que, como te voy a repetir, muy contentos, estuvimos muy acompañados por parte de todas las familias durante todo el año, los provinciales, y en este caso en el nacional. Así que, bueno, esto da muchas ganas para seguir, da mucha fuerza, da entusiasma muchísimo. Y, bueno, esperemos que esto continúe así, que podamos año a año repetir un nacional como el que se ha dado en este caso el Mendoza, como te decía. Sí, sí, realmente, como te decía, importantísimos resultados. Empezando, como yo digo, por los más chiquitos, por esos alumnos que tienen la primera experiencia, el caso de Damián Pagliero, que Damián estuvo el año pasado en Carlos Paz, en el nacional. Pero, bueno, lógicamente, imagínate si estamos hablando de un chico que estuvo con 7 años el año pasado. Por supuesto, este año, ya su segundo nacional, con tan corta edad, logró el campeonato argentino por equipo. Ya Damián este año clasificó integrando el equipo de la provincia de Buenos Aires. Y, bueno, salió campeón argentino. Imagínate la alegría, la sorpresa. Medio como que Damián no lograba entender un poquito lo que estaba pasando, por semejante magnitud. Y, lógicamente, un cuarto lugar individual. Más allá del campeonato argentino, también participó en forma individual. Cuarto lugar que también, imagínate que sorprendió ante 33 chicos, 34 chicos de la categoría. Chicos que, como él, clasifican durante todo el año en cada provincia. Yo siempre aclaro que no nos anotamos a un nacional y vamos. Hay una clasificación que es mucho sacrificio, lugares lejos, como la Nube Escobar, Mar del Plata este año fue cerca. Pero siempre hay que lograr una clasificación, que no es poca cosa. Así que, bueno, destaco lo de Damián, destaco lo de Nicolás Coudanes en categoría menor. Nicolás Coudanes logra el subcampeonato argentino individual y el campeonato argentino por equipo. Imagínate que, si de Damián estábamos sorprendidos con Nicolás, fue una emoción grandísima. En la categoría menor es lo mismo Santiago Meas, su primera experiencia. Muy nuevito Santiago, lo mismo que Ivo Caracas. También Ivo Caracas, ubicaron en este momento, no recuerdo bien, pero se ubicaron entre octavo y noveno. Imagínate que una categoría de 40 chicos aproximadamente. Así que, me parece que una destacada actuación, muy buena, gracias a Dios. Así que, eso es lo que es categoría, categoría menor. Y la categoría infantil es, bueno, el caso de Octavio Descalchi. Octavio logró el campeonato argentino en Carlos Paz y vuelve a lograr el campeonato argentino en Mendoza. En Carlos Paz fue el menores y ahora en infantiles. Pasó de categoría, nuevo en la categoría y nuevamente gana el campeonato argentino, tanto individual como en equipo. Así que logró el bicampeonato argentino y también, realmente sorprendió muchísimo y una alegría inmensa. Joaquín Novillo y Joaquín Lora, los dos, lograron el campeonato argentino junto con Octavio porque los tres integraban el equipo. Y bueno, tuve la suerte de ser el técnico del equipo infantiles. Así que te imaginás que, bueno, una alegría doble de poder conducir el equipo de mis alumnos y chicos, en este caso, de Lanús y de La Plata. Así que, bueno, muy contento. Y después, en esa misma categoría, Manuel Fontana, logrando un séptimo lugar, muy importante. Facundo Arfiel, también, logrando un décimo lugar. También Facundo es nuevo este año. Manuel no, pero Facundo ya nuevito este año también. Así que, bueno, ese fue el equipo de infantiles. Después Cadetes, en Cadetes, Santiago Aranciaga, también se ubicó entre los primeros diez de la categoría. Y Gonzalo Acebal, logrando el campeonato argentino también, Gonzalo. Así que, imaginate que también fue una alegría inmensa. Gonzalo integraba el equipo, pero no se formó el equipo porque faltó gente de la provincia. Y al no formarse el equipo, no compitieron, por tal motivo, no compitieron en equipo. Pero Gonzalo, lo que tenía el individual, y lo aprovechó muy bien porque logró el campeonato argentino. Así que, también muy contento. Y en juveniles, Tomás Albatierra y Adrián Caudanes también. Adrián Caudanes, campeón argentino, y subcampeón argentino, Tomás Albatierra. Así que, bueno, creo que no me estoy olvidando de ninguno. Vuelvo a repetir, las expectativas eran grandes. Imaginate que después de competir el argentino sorprendió muchísimo todo lo que sucedió. Así que, bueno, agradecido una vez más, te digo, por supuesto a los profes, Jorge Dubois, que lamentablemente no pudo acudir al Nacional. Es parte de todo esto, ya que trabajó todo el año conmigo, bueno, desde el año pasado. Y, bueno, Jorge se quedó con mucha pena, pero él siempre llamando continuamente. Y, bueno, yo lo mismo hacía él porque tuvo una competencia muy importante con el vóley. Y Joaquín Sosa, que también trabaja este año conmigo, que pudo estar. Así que, bueno, Joaquín también, agradecido a Joaquín. Y Agustín Mario, que está en su primer año de Educación Física, profesorado, gimnasta, al igual que Joaquín, durante los seis años, hasta que terminaba el secundario. Así que, bueno, exalumnos y hoy acompañando como profes, Joaquín trabajando. Así que, imaginate que más no puedo pedir. Contentísimo con todo lo que podés ver, con todo lo que ha sucedido. Sí, mira, con respecto fuera de lo que es competencia, hay que destacar que me parece que lo más importante, me parece, ¿no? Porque el logro deportivo a todos nos gusta que se dé. Pero la convivencia entre ellos fue muy buena. El respeto entre ellos y hacia los profes también. Y conocer un lugar como Mendoza, ninguno de los chicos, salvo Joaquín Sosa, estuvo conmigo como alumno en el 2008. Y después ninguno, inclusive los choferes, tampoco conocían. Así que, la delegación entera no conocía Mendoza. Y tuvimos la posibilidad del día libre conocer lugares como Puente del Inca, el Mirador de la Concagua, Potrerillos, todo lo que es alta montaña. Pudimos hacer todo ese recorrido que no todos los días se puede dar. Y es algo tan hermoso que lo pudimos aprovechar y conocer el 90% de la delegación conoció Mendoza. Seguro, lo que es a nivel competencia, bueno, hemos cerrado el año. Quizás pueda quedar algún torneito para los chiquitos que todavía no tienen la experiencia de estar en la Federación Bonarense, que hay una camadita, como yo digo, un semillero importante, que están esperando ese momento, como se les dio este año a los nuevitos que venían ya de otros años anteriores. Así que, muchas fuerzas para seguir, muchas ganas de seguir. Y la idea que tenemos es, el año que viene, estamos siempre participando en nivel D. El nivel C, se le agrega paralelas, el elemento paralela y barra fija. La idea es evolucionar y anotar, y tratar de trabajar con un par de pibes que puedan estar en nivel C. Ese es el objetivo para el año que viene. Seguir con todo en nivel D y poder meter chicos, meter chicos en lo que es el nivel C. Así que, bueno, pero es una cuestión de comprar los elementos. Necesitamos un par de cositas que todavía no tenemos, aunque gracias a Dios tenemos muchísimos elementos. Pero, bueno, todo evoluciona y todo necesita de lo mismo para seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? ¡Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria! Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. ¡Atención pediátrica primaria! Otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo viene desarrollando con mucho éxito el taller de teatro para niños, adolescentes y adultos. El taller se lleva a cabo en el Centro Cultural Leopoldo Marechal y las clases están a cargo de Daniel Conte. Como cierre, los alumnos adultos harán el montaje de una obra denominada Entre lo Humano y lo Divino. Aquí el profesor nos brinda los detalles. Bueno, yo estoy a cargo de los talleres de teatro para niños, adolescentes y adultos. Mi nombre es Daniel Conte y estamos ya con el grupo de adultos preparando la muestra final que va a ser el montaje de una obra que se llama Entre lo Humano y lo Divino. Invitamos a todos a que vengan. Se va a dar el martes 22, el sábado, el martes 15, el 22 y el 25. Alrededor de las 20, 30, 21 horas. Es una obra que trabajan casi, son casi 20 los alumnos del taller de adultos. y bueno, es parte del trabajo durante todo el año. La obra es una adaptación mía que a su vez es una obra de un autor colombiano y un poco la anécdota es es un personaje de un pueblo que es una persona que siempre está haciendo buenas obras y entonces recibe la visita de San Pedro y de Jesús, los cuales le conceden cinco gracias, cinco deseos y bueno, y ahí empieza a desarrollarse la obra con todas las problemáticas que eso conlleva. Es una obra, una apuesta no convencional donde el público participa de la obra, donde se van a sorprender mucho. Se va a hacer acá en la sala, en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. Así que bueno, acérquense por acá por Cultura para ver bien los horarios y para ir reservando entradas porque van a ser tres únicas presentaciones. Con los otros grupos estamos también preparando algunos trabajos que tienen que ver con improvisaciones, juegos, así que también en breve estarán las fechas de presentación. De momento creo que sí. Sí, vamos cambiando año a año. El año pasado, por ejemplo, el taller de adolescentes, el año pasado fue el de zancos y máscaras y bueno, estamos pensando formatos nuevos para las distintas propuestas. No, los talleres son abiertos, los talleres son de iniciación, sí tener ganas y venir a divertirse. Los talleres de teatro son talleres que apuntan a desarrollar la creatividad y las ganas de jugar. Estas son las propuestas de los talleres y bueno, estar atentos porque este año hubo muchos inscriptos y bueno, los talleres tienen un cupo en relación al espacio, así que estar atentos en el mes de marzo para acercarse acá a la Dirección de Cultura para ver las fechas y los horarios y los días. Sí, 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 sí. La verdad que son espacios muy valorados por los vecinos. Son espacios gratuitos de continuidad, son talleres anuales. Así que la verdad, sí, es un privilegio para mí poder estar trabajando dando estos talleres acá en la ciudad y bueno, con la buena respuesta también de los vecinos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!